Así es la vida, cuando uno quiere y se enamora Así es la vida, a veces ríes y a veces lloras A mi recuerdo llega un cariño de un gran amor Y todavía me duele tanto tu cruel adiós Disculpa amigo, que te lo diga, así es la vida Con esta copa, aquí en mi mano también te digo Que aquella hembra que quise tanto un día se fue Y por sus besos y sus amores yo brindaré Discúlpenme caballeros, que haga una aclaración Si es que su amor ya perdieron, quizá ya ha sido su error El amor es como un árbol, lleva agua y también calor La mujer quiere ternura, buen trato y también amor Así es la vida, puede que tengas razón Quizá yo tuve la culpa o quizá la tuve yo Así es la vida, ya no hay por qué lamentar Si gozamos sus amores, los tres tenemos razón Disculpenme caballeros, que haga una aclaración Si es que su amor ya perdieron, quizá ya ha sido su error El amor es como un árbol, lleva agua y también calor La mujer quiere ternura, buen trato y también amor Así es la vida, puede que tengas razón Quizá yo tuve la culpa o quizá la tuve yo Así es la vida, ya no hay por qué lamentar Si gozamos sus amores, los tres tenemos razón Gracias por ver el video Gracias.